Bueno, Miriam Quiroga, hoy el juez El Colini le va a tomar declaración en una causa que inició Carrió, que no es la misma causa que maneja Marihuana, Casanelo, es otra causa aparte. Es una causa por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, que está muerto, contra Julio De Vido, contra Lázaro Báez, contra Huberti, entre otros. Vamos a recordar quién es Miriam Quiroga, aunque tal vez la vieron en el programa de ganas. Está, le tenés una imagen ahí, esta mujer. Miriam Quiroga fue directora de documentación presidencial cuando Néstor Kirchner era presidente, y también cuando Cristina era presidenta. Estuvo desde 2003 hasta enero de 2011. Documentación presidencial le maneja las cartas, no las cartitas, cartas importantes, cartas que pueden ser desde un ciudadano, con todo respeto, hasta un presidente de la nación, de un país vecino, son documentación importante. Ella dice que la echaron porque estaba grande, dice eso, lo dijo en el programa, que Parrilli un día llegó y le dijo, tiene que haber recambio acá. Y dice que ningún pingüino del sur nunca más la llamó por orden de Cristina. La reemplazó Mariana Larroque, que es la hermana del cuervo Larroque, no el diputado de la Cámpora, que ahora suena para Ministro de Desarrollo Social, dicho sea de paso. ¿Qué dijo Miriam Quiroga en televisión el otro día? Bueno, dijo que vio bolsos, bolsas de dinero que llevaba Daniel Muñoz. ¿Quién es Daniel Muñoz? El exsecretario de Néstor Kirchner. ¿Qué llevaban en esas bolsas? Supuestamente billetes con euros. Eso dijo ella, supuestamente muchos billetes. Dijo euros, dijo euros o dijo bolsos. No, dijo euros. Dijo euros. Dijo euros. ¿Y quiénes llevaban esos bolsos además de Muñoz? Cristóbal López y Lázaro Valls. Esos son los nombres que ella dio en el programa de televisión. Esos bolsos siempre, según su versión, hacían Casa Rosada, Olivos, El Calafate. Y acá es donde empieza la teoría de la bóveda esta, de había una... Bueno, la bóveda está. No, en la bóveda no hay nada, hay una bóveda. En la bóveda no sabemos, algo hay, no sabemos qué hay. No, bueno, lo que mostró la nata es una bóveda. No tiene rayos infrarrojos para saber que hay una bóveda. Yo vi la bóveda que mostró este señor y mostró un cuarto donde él presume que en cada cajita entran no sé cuántos millones de euros y que para él hay 3.000. Para mí debe haber 2.000. Eso no es periodístico. Una pavada. Eso no es periodístico. Que hay una bóveda, hay una bóveda, punto. Después no se sabe qué puede haber una bóveda. Puede haber plata, puede estar vacío. Para él hay euros, para mí hay banana. ¿Qué va a ser? Periodísticamente no sirve, no es consistente. Pero para el show aporta. Casualmente hay una denuncia contra Daniel Muñoz, una denuncia que dice que usó 4 aviones privados. Acá los tengo, los pasó la gente de la ANAC. Se está portando bien la gente de la ANAC. Un Challenger 601, matrícula LB, BPB, bueno no importa, un Citation 750, el mismo que trasladó a un tal Antonini Wilson, una casualidad, y su valija de 800.000 dólares. Y dos Large Jet 35 de una empresa llamada Byrefly, que bueno, otra empresa que se repite mucho. Y la ruta siempre era Aeroparque Calafate. Aeroparque Calafate con un bolso. Punto. ¿Qué llevaban ese bolso? No tengo la menor idea. Otros detalles de lo que contó Miriam Quiroga el otro día, que hoy seguramente lo va a aportar ante el juez Ercolini, dijo que escuchó una conversación en un vuelo que hacía Buenos Aires Calafate, que hablaba con un arquitecto, supuestamente Néstor Kirchner, pidiéndole una puerta de titanio para una bóveda. Lo mismo. Chachara, o no, puede servir para la investigación. Que declare, que lo pruebe. Está declarando. Y después dijo algo más grave. Además, no es ningún delito tener una bóveda en tu casa, tener una caja fuerte. El delito es lavar dinero. El tema es si vos tenés dinero no declarado allá adentro. El delito es evasión fiscal, lavado de dinero, ese es el delito en sí. Tener una bóveda, tener una bóveda. No, pero una caja de seguridad puede tener cualquiera en su casa, una bóveda, no te digo que puede tener cualquiera, pero digamos, no es un delito. El delito es, por ejemplo, si ocurre. Pero cualquiera. Te haces una bóveda, ¿qué te van a decir? Ya lo sé, pero tiene un costo hacer la bóveda, digamos. Pero cualquiera, vos te consigues una bóveda, delito no es cualquier cosa. Estoy diciendo eso, justamente, no es un delito. El delito es, depende de lo que tenés vos ahí adentro. El delito sería, el delito sería, si cualquier expresidente, no sé, se me ocurre cualquiera, favorece a un empresario de la mega obra pública, le da el 99,99% de la obra en el sur, ese empresario sobre factura, con esa plata, la triangulás, qué sé yo, si me ocurre Uruguay, Panamá, la plata termina en Suiza, eso sería un delito. Claro. Pero ahora no sabemos. O puntualmente hablando de la bóveda, si el juez determina que se tiene que abrir esa bóveda, que no va a ser fácil, digo, si hay dinero no declarado ahí. O si hay, digamos, joyas no declaradas. Bueno, para eso pidieron un allanamiento, Eduardo Arno, hubo un diputado de la oposición que pidió un allanamiento a la casa de Cristina, ahora la que fue la casa de Néstor Quirin en el Calafate, y por ahora, yo no creo que haga un allanamiento en la casa del Calafate de Cristina Quirin. ¿Por qué no? A lo mejor lo vuelvo a hacer. Porque primero sería un escándalo, segundo, no hay argumentación suficiente como para hacerlo. Sí, y si hacen un allanamiento igual hubo tiempo. Y si van a entrar en la bóveda de Cristina, me parece una alucinación total. Otro detalle de lo que declaró esta señora, Miriam Quiroa, que seguramente hoy lo va a ratificar ante el juez Ercolini, porque debe tener pruebas de esto, ¿no? Porque cuando uno declara en televisión es porque tiene pruebas. A veces no. Sí, seguro. A veces declara y no se ha mercado. Dijo que Armando Bombón Mercado mandaba oro al Calafate. ¿Quién es Armando Bombón Mercado? El ex marido de la licenciada Alicia Kirchner, la actual ministra de Desarrollo Social y posible candidata a diputada. Supuestamente, según esta señora, el oro, los lingotes de oro salían de Catamarca por el Pacífico, y por el Pacífico es Chile, ¿no? Chile y entraban al Calafate. Y ahora están, no sé, en la bóveda de Cristina, los lingotes de oro. Bueno, que lo prueben porque si no se bajaron. No, no, eso lo digo yo, eso no lo dice Miriam Quiroa. Claro, que lo diga la señora Quiroa. Ayer el gobierno salió en masa a responder el programa de Jorge Lanatta. La primera vez que Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia, sale tan contundentemente a decir, hay alcahuetes mediáticos de manieto que quieren generar un clima de terror, de que está todo mal. Pocas veces se lo escuchó a Parrilli hablar. ¡Gracias!